Hemos estado efectuando la defensa de nuestro país ante los derechos humanos vinculados a la cultura, a la economía, a los desarrollos políticos y uno de los temas sumamente importantes que se conozca en nuestro país es precisamente la visión que hay a nivel internacional de respeto ante la situación que hemos venido precisamente asumiendo como país, donde independientemente de cualquier adversidad desde el punto de vista económico, bajo la agresión de la guerra económica, nosotros hemos logrado mantener toda la visión de desarrollo consagrada en nuestra constitución nacional. Esto es un aspecto que ha sido ampliamente difundido, es un aspecto que es de reconocimiento a nivel internacional, sobre todo porque muchas veces las expectativas, la visión que hay afuera es cómo es posible que Venezuela, con un descenso de los precios petroleros, donde no ha llevado a mermar en más de un 60% los ingresos, y adicionalmente bajo una agresión como es la guerra económica, logremos sin embargo mantener los indicadores desde el punto de vista social, los indicadores desde el punto de vista de desarrollo de nuestro país, y sobre todo podamos ilumbrarnos con profunda esperanza, con profunda expectativa, en función del desarrollo de nuestra constitución.